Papá, esta no es la muñeca que yo te pedí que compraras Claro, si tú me pediste que comprar a Peppa Yo me refería a la tía Peppa de Encanto, no a Peppa Pig Peñiscón Oye Teddy, di peñiscón Peñiscón No, 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 que diga Di corazón Corazón Te voy a dar un peñiscón Ah, sí, pues, di mora ¿Mora? Te voy a pegar con la escoba Ayúdame, Bruna Minecraft Teddy, va a hacer una llamada a Luca ¿Aló? Hola, Luca, ¿qué haces? Uy, Teddy, ahorita no puedo hablar porque me voy a poner cuadrado Uy, ¿en serio? ¿Te vas al gimnasio? No, tonto, voy a jugar Minecraft Barbie Teddy, le vas a dar una broma telefónica a Alberto ¿Aló? ¿Aló, hijo? ¿Está tu papá? Sí, claro, señor Ah, pues, dígale que soy el señor de apellido Berbarby De nombre, me gusta Papá, me gusta Berbarby Uh, uh, Alberto le gusta a Barbie 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 Le voy a decirle a Teddy y a todos los demás Y todo lo de la escuela I, je, 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 no Sí, guajaja, soy malvado Domingo Muy bien, Teddy Watterson Dime una cosa que comienza con D Ayer, licenciada Pero, Teddy Watterson Ayer no comienza con D Sí, licenciada Ayer fue domingo Emma Mamita linda Mamita hermosa El día de hoy Te ves como una diosa Hijito lindo De su mamá hermosa Ni creas que te voy a dar platica Porque estoy chida Número Oye, tú ¿Tú sabes cuál es el animal favorito de los patos? Sí El cuac, cuac, cuatro Ja, ja, ja Y no hacen los comentarios de tu parecido gracioso Polis Teddy Watterson Dime cómo se dice Policía en inglés Polis, licenciada Bien ¿Y cómo se llaman a los bomberos? Muy fácil, pofe Por teléfono Bruno Teddy Watterson ¿Qué me puede decir? Solo la vida de Yorjano Bruno Alicen No puedo hablar de eso ¿Y ahora por qué? Porque no se habla de Bruno, no No se habla Porque no se habla de Bruno Oye, tú ¿Qué estás viendo esto? ¿Sabes qué significa clase? Pues correcto Cárcel llena de alumnos Sin esperanza Recuerden que en los comentarios Pueden dejarnos tu chiste Para el próximo video Suscríbanse Dale like Y comenten Díjanos tu chiste ¿Qué estás esperando? Díjanos tu chiste Hasta luego Adiós 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 Adiós